Después de realizar las reparaciones que hicimos los otros días, se hace una revisión y se encuentra una pérdida que en principio sería menor y nos permite tener el acueducto operativo. Esto implica que los caudales a las plantas son plenos. Y afortunadamente nos deja formular el plan de acción, llevar los equipos, organizar las tareas de manera un poco más organizada, un poco más pausada y tranquila y no con una urgencia como es una emergencia, que se rompa el acueducto en una zona más violenta. También es la pérdida que detectamos, está en una zona alta, de baja presión, lo cual indicaría que podría ser una tarea más tranquila. Vuelvo a repetir, la operación de provisión hacia las plantas es plena y los que se están coordinando incluso con las plantas, qué caudales son requeridos para que puedan recuperarse y puedan recuperar el sistema. En los próximos días, en cuanto esté todo un poco más normalizado, volveremos a intervenir el acueducto para hacer las reparaciones correspondientes.